Hola que tal fanáticos les tenemos noticias como ya saben este primero de junio se estrena esta nueva película de Jurassic World Dominion y ya está la preventa para que puedan comprar sus boletos y la pregunta que muchos nos hicieron es que si Cinemex venderá coleccionables para esta película y así es amigos nos acaban de confirmar que si venderán coleccionables pues en el sistema aparecen que se venderán vasos con figurines quizás sean cuatro como estos cuatro dinosaurios que se están viendo en las imágenes y también aparece en el sistema una cubeta aún no sabemos cómo será pero esperemos que sea algo muy bueno y que nos sorprenda pues en la película pasada nos sorprendieron con increíbles coleccionables así que en cuanto tengamos las imágenes de los coleccionables se las compartiremos no se preocupen así que vayan juntando su lanita para que puedan comprar estos nuevos coleccionables y bueno amigos esto sería todo por el vídeo y comenta aquí abajito qué te pareció estos coleccionables y qué te gustaría que llegara para esta película y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós adiós y y y y